El viernes pasado fue un poco precipitado el Q&A, pero hoy sí que ya, bueno, ayer os pusimos por redes sociales la story de Instagram para que nos preguntáis lo que queríais y vamos a responder tanto a las preguntas que se quedaron sin responder el viernes pasado, porque la pregunta estuvo abierta bastante más tarde de subir el vídeo, como lo que nos habéis dejado en las redes de 90 en las últimas 24 horas. Vamos con el segundo Q&A, la semana que viene volveremos con la actualidad de la real, pero hoy os vamos a responder a todo lo que nos habéis planteado vosotros. Primero de todo, evidentemente, muchas gracias por mandarnos las preguntas y segundo, que esto es 1909, que es la sección de la real dentro de 90 Fútbol Club, y que empezamos. Os lo voy a volver a recalcar porque muchas gracias a toda la gente que perdéis 10 segundos, 30 segundos en mandarnos una pregunta, gracias a los que hay dos personas que nos han mandado tres o cuatro, así que muchísimas gracias por ayudarnos a seguir generando contenido. La actualidad de la real está parada, pero evidentemente las opiniones son gratis y son libres, así que a ello hemos venido. Tengo dos hojas del cuaderno enteritas, de mi cuaderno de Gryffindor, por cierto, de Hogwarts, para responder sobre cosas que nos habéis preguntado. Y la verdad es que actualidad de la real mucha no hay, porque los rumores de Lenormand con el Nápoles siguen siendo más rumores que otra cosa, que sepamos, lo de Drozola sigue siendo más rumor que una certeza que alguno sí que está dando, pero bueno, lo que nosotros sabemos todavía no es más que un rumor, pero vamos a empezar a hablar de lo que nos habéis preguntado. Y una de las preguntas más repetidas, creo que hasta cuatro veces en Instagram nos preguntasteis en Trageri hoy, ¿cuándo va a salir la segunda equipación de la real? Y esto, esa información no es opinión, pero no la tenemos, porque verdaderamente la real empieza a trabajar el lunes que viene, el lunes día 10, están todos sitados ya en Zubieta, hay un grupo que ya está trabajando desde hace 10 días prácticamente en el estadio de Anoeta, de hecho, no sé si el inicio de la pretemporada es en Zubieta o en Anoeta, pero a partir del lunes que viene está citada la real y creo que a partir de ese lunes, bueno, pues empieza la cuenta atrás, ¿no?, de una semana, entiendo que en una semana lo normal es que la segunda camista ya esté presentada, la que se ha filtrado por redes sociales, que os la pongo aquí a mi lado, yo creo que no va a ser, porque ya puse yo en Twitter por qué creo que no, lo que ha hecho hasta ahora históricamente Macron, con las segundas camistas de la real, incluso con las alternativas, salvando las distancias con la naranja, que es la única que se sale un poco de este guión, son escudos monocromáticos, que no digo que estén mejor o peor, a mí me gusta más el escudo de la real, aunque alguno monocromático queda bien, ¿no?, porque la camista azul de Anoeta con el escudo en azul queda muy bonito, aunque entiendo a la gente que quiere el escudo normal, las alternativas de la real suelen ser con ese escudo, la que se ha filtrado como pueden ser evidentemente es con el escudo normal, así que pinta a humo para ver si alguno pica. Vamos a seguir respondiendo preguntas, nos pregunta Vallejo, que también nos preguntaba por la segunda equipación, si la real está en el bombo 3 o está en el bombo 4, actualmente está en el limbo, porque la real no está ni en el 3 ni en el 4, actualmente si entras en la Wikipedia, que es donde está, ya sé que la Wikipedia no es lo más fiable, pero es verdad que en esto está bien actualizado, tú entras, te sale bombo 1 entero, bombo 2 entero, bombo 3 y bombo 4, y en medio abajo te pone Real Sociedad, posible bombo 3, posible bombo 4, ya os dijimos en un vídeo cuáles son las posibilidades para que la real vaya al bombo 3, lo normal es que o sea último del bombo 3 o primero o segundo el bombo 4, que fuera más arriba en el bombo 3, me parece complicado que tampoco cambiaría nada, pero es verdad que parece complicado que esté mucho más arriba la real de ese último puesto del bombo 3, que si salvas al Newcastle United de la cuarta, pues es creo que la situación idílica. Nos pregunta Aymar, y es una pregunta que me la han hecho dos personas, porque creo que nos ponen qué fichaje nos gustaría, esto es fútbol ficción, evidentemente qué fichaje te gustaría hacer para la real si tuvieras todo el dinero del mundo, se entiende en la pregunta, evidentemente creo que en un equipo como la real que en los últimos dos años ha perdonado muchos goles, poner un matador arriba, pues sería la leche, así que yo me quedo con Bubu, me quedo con Erling Braut Haaland, con un rematador que sin querer y sin hacer ningún tipo de prisionero, que sin querer mete goles, porque es que se le escapan los goles, con lo cual un equipo que llega, que genera, que tiene ocasiones, pues ponerle un matador como ese, a mí es lo que me pediría el cuerpo si tuviera todo el dinero del mundo, que evidentemente no lo tengo y que Haaland no va a venir a la real, aunque bueno, os he dejado ahí la foto de Haaland con la cuesta de la real, porque queda bastante curiosa. Nos pregunta Alberto, más que posible salida de Roby Lenormand al Nápoles, y si esto sucede, si con Pacheco, Zubeldi y Aritz estamos bien o deberíamos fichar a algo. Yo no doy por hecho que la salida de Lenormand vaya a suceder, creo de hecho que no va a suceder la salida de Roby Lenormand al Nápoles, porque el Nápoles dicen que ha abierto negociaciones con la real, la real no va a negociar, o me pagas la cláusula o no hay negociación, o no hay conversación posible, o bueno, y para pagar la cláusula, evidentemente tienes que convencer a Roby Lenormand, y yo creo que Roby Lenormand está muy contento en la real, y creo que antes de la Champions, cambiar un equipo de Champions por otro, pues creo que Roby no va a hacerlo. En caso de que Roby saliera, sí que es verdad que creo que la real necesitaría un central, un central veterano, un central con experiencia en Champions. Leí por ahí a alguien, mencionar, no me acuerdo quién fue ayer en Twitter, que ponía que Aymeric Laporte podía ser el objetivo, bueno, si Aymeric Laporte ficha por la real, pues voy a decir lo del año pasado de Carlos Soler, si Aymeric Laporte ficha por la real, yo me tiño el pelo de Rubio, pero me parece imposible con lo que cobra Aymeric Laporte, saltarte los límites, no los límites salariales, los escalafones salariales para pagarle a Laporte más, mucho más en este caso de lo que cobra Miquel Garzabal, que es el mejor pagado, creo que no es el estilo de la real, y creo que no va a suceder. Así que yo creo que van a seguir los cuatro centrales, si se fuera uno de ellos, sí que creo que la real optaría por un veterano para tener ese perfil de central, pues rozando la treintena, incluso superada la treintena con el culo pelado y habiendo jugado en Champions. Nos pregunta también de mercado, José Antonio, si creemos que alguna vez va a volver Griezmann a la real. Esto yo hay días que me despierto y sueño y digo que sí, hay días que sueño y digo es imposible, hay días que de repente la realidad me dice, es que le pega mucho retirarse en Miami, le pegaba mucho retirarse en el Inter de Miami, por ejemplo, que es el equipo de David Beckham, que todos sabemos que es el ídolo de Antoine, que por eso juega con manga larga, el 7 de la real, el 7 del Atlético, que ha vuelto a recuperar su número, el que llevaba David Beckham personalmente en el Manchester United. A mí me parece muy complicado que Griezmann quiera volver a la real. Es verdad que igual en tres años, si la real sigue entrando en Champions de manera asidua y Griezmann, cuando acaba contrato con el Atlético, no quiere seguir Madrid, pues sería un The Last Dance espectacular, sería muy bonito, sería un sustituto de Silva espectacular, porque podías ponerlo ahí como cuando estaba jugando en Francia. Todo esto viene de la foto, imagino que ha visto todos en redes, de Antoine con la cabeza de Finn Bogason, con el que ni siquiera coincidió, esto es lo más gracioso de la foto, y la foto de Amaro con una camista de Churi Urdin, que yo juraría que es la camista del Alavés, no es ni siquiera la camista de la real, pero me parece que es la camista del Deportivo Alavés, con la que descienden a segunda división, que era mitad azul, mitad blanca, por ese cuello que se le ve al niño, yo creo que es la camista del Alavés, pero vamos, lo de Griezmann es 50%, 50%, hay días que creo que sí, que sería muy bonito, y hay días que creo que es imposible. Hace años pensaba solo que era imposible, que se viera Miami, y que ya estaba. Porque ahí en Calero nos pregunta, por si me parecen horribles las camistas de entrenamiento, sí, la verdad que me parece bastante feo, el diseño bueno, es un diseño básico, gris con azul, no soy muy fan del gris para este tipo de cosas, el escudo queda muy feo, con el escudo normal, y el macro en el color azul, que no es la, que tiene las mangas, por ejemplo, sí que creo que quedaría bastante mejor, pero no me gusta, me gusta más la de portero, que es más diseño clásico, que es un diseño que creo que la realidad ha tenido, pero que es otro color, y la verdad que es una camiseta que no me termina de gustar, porque hay un Calero, por cierto, de la semana pasada nos trasladada la pregunta, y que cuándo vamos a dar el premio a mejor fan del canal, bueno, pues igual el año que viene, si hacemos la gala de los 90 boards en directo, o hacemos algo en directo con la gente de cierre de temporada de Zona Mixta, podemos dar un premio, ahora que lo vayas a ganar tú o no, hay gente que en los directos está también ahí, pujando bastante por ese premio, nos pregunta también, Miquel Garau, si creo, o creemos que Momochó y Carlos Fernández merecen más minutos, y si la respuesta fuera que sí, que qué haríamos con Sorlot, es que uno sí, yo veo que Momochó, no es que merezca, sino que necesita más minutos, pero va a reír a cabo la temporada con un tiro, y Momochó también, y hoy Arzabal es Miquel Garzabal, y Momochó no ha demostrado merecer más minutos que Miquel Garzabal en este caso, pero con Carlos Fernández me pasa lo contrario, yo sigo creyendo que lo mejor para Carlos es una cesión, y que venga un delantero que tenga menos cargas emocionales, de las que tiene Carlos Fernández, y respecto al gol, que le está costando, y le está pesando mucho en el trago final, Carlos Fernández, lo dije con el vídeo anterior de la semana pasada, ya hizo la pretemporada con la Real, con lo cual no me vale un, ay, dale una pretemporada, y a ver cómo, si está sano, qué le pasa, no, es que el año pasado ya la hizo y volvió a lesionarse, con lo cual, yo creo que lo mejor en este caso es una salida en forma de cesión, así que no creo que Carlos merezca más minutos, es que, es verdad que muchas veces ha aportado, pero también un montón de veces, ha salido, ha visto su amarilla, y nos ha desesperado a todos, y poco más, nos pregunta Cibernauta, si creemos que las cláusulas de la Real son suficientes, y se refiere a 50, 55, 60, a ver, sí y no, es decir, yo creo que 60 millones por un jugador de la Real es mucho dinero, pero es verdad que ahora mismo, si te dicen que el Nápoles paga 50 por Robin, que parece que es la cláusula para un impo extranjero, parece hasta poco, el valor de mercado de Robin es inferior a esos 50, creo que estaba en 35, pero es verdad que sí que nos dejaría con sensación de, qué barato se ha ido, también, al final esto es una negociación, y si tú pones una cláusula mucho más alta, te arriesgas a que, pues luego se vayan gratis, que es lo que hizo el Atlético en Joshua Ruti en ese momento, no hacer jaulas de oro, y que luego cuando se van, pues te quedas con una mano delante y otra detrás, a ver Miquel Merino cuando renueve qué cláusula tiene, porque tiene una de 60, pero si se marcha en invierno son 65, a ver si, bueno, quedan dos años de contrato de Miquel Merino, pero a ver si pronto fructiferan las negociaciones, y renova el conde, pero sí que creo que pueden ser suficientes, en el caso de Miquel Garzabal, por ejemplo son 70, pero Miquel Garzabal, y si llega un día en el que se quiere ir, bueno, pues hablará con la Real, y veremos por cuánto sale, nos pregunta Itoiz también, quién queremos que venga cualquiera, repito lo mismo, Erdin Braut Haaland, os vuelvo a poner la foto de Haaland con la comestad de la Real, no va a suceder, pero creo que sería, evidentemente creo no, todos estamos de acuerdo en que sería, un fichaje espectacular, Anshon empieza sus preguntas, Sancho en el que nos había mandado varias, si es positiva la vuelta de Álvaro Derozola, y es una doble pregunta, porque luego pregunta si tiene que pedir perdón por besar el escudo del Madrid, a lo último rotundamente no, es decir, cada uno es libre de hacer lo que quiera, y tiene que ser consecuente con sus actos, le salió besar el escudo del Madrid, bueno, perfecto, le va a salir besar el escudo del Real si vuelve, sí, evidentemente sí, es positiva la vuelta, a ver, es que el puesto lateral derecho de la Real, lo dijo el AVE en la rueda de prensa final de temporada, hemos sido muy injustos con ellos, porque es un puesto muy específico, y Manol les pide cosas muy concretas, y son automatismos que Gorozabel sí tiene, que Sola no tiene, y que Álvaro Derozola tampoco, porque no ha estado con Imanol en la élite, salvo tres mesecitos en los que, por cierto, Derozola recordemos que era más suplente que titular, así que, ¿sería positiva la vuelta? Hombre, si Derozola viene cobrando lo que cobra en el Madrid, sería un lateral derecho en el top 5, top 4, del escalafón salarial de la Real, con lo cual, cuando salió lo de Grimaldo, pensábamos, no nos cuadra porque va a cobrar una pasta, y no te lo vas a gastar en un lateral, aunque bien era gratis, pero luego se supo que el Leverkusen había pagado 10 millones de euros solo por la firma, y él cobraba 3, con lo cual, ¿le vas a poner en el primer escalafón salarial a un lateral? No nos cuadraba con Grimaldo, que es mejor lateral que Derozola, pues no me cuadraría tampoco con Álvaro Derozola, no entiendo tampoco, no sé si el empeño de la Real en traerlo, es verdad que, es un lateral de la casa, es evidente, pero Gorozabel tiene un año de contrato, y, sinceramente, si Gorozabel recupera el nivel de Gorozalves, que no veo por qué no pueda recuperarlo, porque el tramo final de la temporada ha sido bueno, pues yo no me ficharía a Álvaro Derozola, el año que viene debe seguir otra cosa, es verdad que han pasado 5 años y Derozola ha jugado 26 partidos en la Fiore, y en el Madrid ha jugado 40, con lo cual, bueno, pues es una absoluta incógnita como vendría Álvaro Derozola, pregunta también a Anchón, si vendemos a Gorozabel y cedemos a Sola, vender a Gorozabel no, yo me lo quedaba más que a un año de contrato, no tiene sentido, porque no te van a dar dinero por él, y la cesión de Sola yo creo que es la mejor salida para todos, Alex Sola tiene que demostrar que puede estar en primera división, en un equipo en el que juegue 30 partidos, y luego ya que tenga la opción de jugar en el lateral derecho de la Real. ¿Daríamos salida a Diego Rico para fichar un lateral top? Sí, y aquí creo que hablo por los tres, porque creo que lo hemos hablado en C.A.I.C. y yo más de una vez, y sí que lo haríamos, es verdad que parece complicado, que Diego Rico saques un rédito económico a su salida, porque su valor de mercado son 2 millones de euros, tiene 30 años, acaba de renovar, en un movimiento que nos ha sorprendido mucho, sinceramente a todos, y esto también lo hemos hablado de los tres, pero sí que, si se pudiera, yo sí que daría salida a Diego Rico para traer un lateral derecho top. Seguimos con las preguntas de Anchón, si ficharíamos un media punta por Silva, o le daríamos la opción a Robert Navarro, ni una ni otra, no ficharía un media punta, porque creo que la alternativa a David Silva, uno es Bryce Méndez, y dos puede ser Pablo Marín, y tres, Robert Navarro no es un media punta, Robert Navarro, donde lo hemos visto brillar, es en la banda izquierda, metiéndose para adentro, Robert Navarro, es verdad que tiene cosas de media punta, pero tiene muchas cosas más, de sacar rédito, metiéndose para adentro, desde la banda izquierda, que es donde a mí me gusta más, es verdad, que en San Mames, cuando entró Robert por Silva, estuvo bien, pero a mí, aunque es un jugador que me gusta, le veo más cayendo a banda, porque creo que en ese final, es muy bueno en el uno contra uno, y en el carril central, va a haber más atasco, con lo cual creo que Robert va a ser, pues mejor en la banda, donde te doble un lateral, donde tengas un uno contra uno, más fácil, porque en ese uno contra uno, él es un jugador, tremendamente técnico, y tiene muchas más facilidades, nos pregunta Legaria, si Roby Nenormand se va al Nápoles, creo que no, y si ficharíamos a otro, en caso de que se fuera Roby Nenormand, sí que ficharía yo a otro, y la pena es que, ayer 6 de julio, presentó el Atlético de Madrid, bueno, hizo oficial el fichaje del Atlético de Madrid, del que yo habría traído, que es César Azpilicueta, es verdad, que cobraba 8 millones de libras en el Chelsea, que era el capitán, 8 millones de libras, hay que decir, serán 10 o 12 de euros, limpitos, de paja y todo lo que se diga, y la verdad es que, habría sido un fichaje espectacular, el de César Azpilicueta, pero, bueno, pues si se va a Roby, sí que traería a alguien, pero evidentemente Azpilicueta, no va a serlo, pregunta, Unai María Azcurrina, si tuviéramos que hacer dos ventas, ¿cuáles serían, y qué sustitutos traeríamos? Hombre, claro, pero a ver, me encantaría vender a Digo Rico por 10 millones, y vender a Carlos por 20, pero esto es absolutamente irreal, si hubiera que traer un lateral izquierdo, sigo empeñado en Borna Sosa, el lateral del Estuduar y de Croacia, en la Nations con Croacia no jugó, y la verdad que me sorprendió mucho, pero, parece un buen lateral, hizo un buen mundial, con el Estuduar ha dado, creo que son casi 10 asistencias en toda la temporada, aunque, lo que sabemos es que a la Real le gusta peinar el mercado francés, la verdad es que, si Adrienne Truffert, que sonó para la Real en marzo, lo dijo Mateo Moreto en relevo, acaba en la Real su story viendo la concha, va a ser como el mayor spoiler de la historia, más que si os cuento yo el final de Juego de Tronos, os cuento el final de la serie que estéis viendo, porque va a ser un chaval que haces, en plan de te hemos traído aquí para enseñarte la ciudad, para convencerte, y has subido una story de la concha, pues hay que tener un poco más de tranquilidad, ahora, sustituto de Carlos Fernández, un delantero, me vale cualquiera de los de la lista, que os puse la semana pasada, porque creo que en esos delanteros se puede mover la Real, me habría gustado mucho José Lumato, pero no se puede hacer, me habría gustado Rodrigo Moreno, pero se va también al Sevilla, y de esa lista de delanteros, pues bueno, puedes coger el que más os apetezca, y lo metemos en la Real a ver cómo va, pero también repetimos que Olave ya dijo que hace mucho, que no hay un delantero de 25 goles de la Real, de hecho creo que nunca lo ha habido, porque yo juraría que lo máximo que yo he visto, son los 23 goles de mi hat en 2003, hace 20 años, con lo cual, bueno, pues nos hacemos un poco a la idea, Sabi nos pregunta, si es más prioritario un suplente de Silva, o un 9 de garantías, en este caso yo me quedo con el 9 de garantías, porque ya os digo que, con Silva, con Bryce, con Pablo Marín, que puede jugar ahí, creo que el puesto está cubierto, nos dijo Anderco Torro en Radio Marca, que es el que sigue al Bilobo Athletic, que Goti puede jugar ahí, salvando todas las distancias, pero que es un poco ese perfil de jugador más, de meter los pases para adentro, que de meterse en la banda y driblar, así que también tendrías por ahí otra alternativa, y el 9 de garantías, otra cosa es que Sorloz os ofrezca o no garantías, ahí ya entramos en un debate bastante más complicado, pero creo que el 9 es más importante, que el sustituto de Silva en este caso, Asierro nos pregunta, ¿qué lateral zurdo creemos que vamos a fichar? No tengo absolutamente ni idea, es que esto es el modo de superandía de la Real, es verdad que el año pasado nos enteramos de bastantes cosas, aunque no se hicieran públicas, hasta que luego la saca otro, pero sí que lo sabíamos como lo de Momocho, por ejemplo, pero este año es que vamos a ciegas, yo no sé si es porque estoy vacaciones o qué, pero no tengo ni idea de qué lateral va a fichar la Real, sí que la pista vuelve a ser la misma de el mercado francés, igual que a Mari Traveré, ahora, si fichamos a Adrien Truffert, vuelve a lo mismo, le habríamos quitado al Rennes cuarto de Francia a los dos laterales, con lo cual no vayáis para allí, porque no os van a tratar para nadie, porque les habíamos quitado a dos jugadores muy importantes, nos pregunta Gabri, si le damos importancia a fichar un portero suplente, y aquí, cuando lo he leído, le he dado varias vueltas, porque es verdad que, cuando se va Mati Ryan, yo lo echo de menos, digo, un portero así, que la pérdete de verdad a Ramiro, porque incluso creo que Moyá el primer año sí, pero el segundo ya no apretaba a Ramiro, porque Ramiro era muy titular, pero claro, luego me pongo a mirar las porterías de los grandes de Europa, y digo, el suplente del Barça es un portero de la cantera, el suplente de Courtois es André Looney, que no juega nunca, el suplente de Oblak es Gerwitz, que no ha jugado nada, cuando el PSG fichado a Naruma, y tenían a Keylor, todos decíamos, bueno, pues Keylor se tendrá que ir, porque claro, dos porteros así, dos tan titulares, no los puedes tener, pues esto es lo mismo, el suplente del City, ya sabéis quién es, Estefan Ortega, creo que es, el suplente del Liverpool, es Adrián, según lo cual se lesiona a Alisson, y se cae sin Champions aquel año, antes de la pandemia, y así podíamos seguir y seguir y seguir, hasta que encontremos un equipo verdaderamente de los grandes, que tenga dos porteros de nivel, que alguno habrá, pero no me acuerdo, voy a decir, el Barça cuando tenía Ter Stegen y Zilesen, tenía dos porterazos que podían ser titulares, pero no es la norma, con lo cual me enfrento entre él, yo si traería algo, o para lo que va a jugar, evidentemente creo que Andoni Zubiaur se merece la oportunidad de estar en la Real, porque su temporada segunda fue muy buena, y muy sorprendente en mi caso, porque no lo esperaba, y lo mismo para Unai Marrero, ha hecho una buena temporada en el filial, y para lo que va a jugar, bueno, pues se puede quedar de portero suplente, que es muy ripuzcuano pensar, es que si se lesiona a Ramiro, ya bueno, pero es que lo normal es que un portero no se lesione, con lo cual vamos a tirar con Ramiro, que de 51 partidos ha jugado 50. Pregunta Lea de la semana pasada, ¿cuál es nuestro equipo favorito de la Premier? Aquí no hablo por los demás, hablo por mí, pero creo que ya lo he dicho en algún vídeo, a mí me gusta el Southampton, creo que tiene una filosofía parecida a la Real, en cuanto a que tiene una academia, que saca muchos jugadores de la cantera, o históricamente ha sacado muchos, igual ahora un poquito menos, y de hecho ahora tiene una política de fichajes bastante parecida a la Real, porque el último fichaje del Southampton va a pagar 9 millones de libras por un tipo del 2003 del Manchester City, el año pasado, si coges el modo carrera con el Southampton, igual bajas el primer año, pero si lo mantienes a los 3 años, tienes un equipazo, porque tienes arriba a Sekumara, tienes a Romeo Lavia, tienes a Libramento, tienes un montón de jugadores jóvenes, que van a mejorar una barbaridad, Romeo Lavia, por cierto, le quiere entregarse en Ali Liverpool, tiene 19 años, canterano del Manchester City, pues eso es un poco el Southampton, un portero que fichan del Portsmouth, de tercera división, que tiene 20 años, y es de la cantera del City, pues eso es un poquito el modelo que tiene el Soton que me gusta, y me gusta mucho la historia del Soton, de que hace 10 años, subió a la Premier, con el mismo núcleo que le subió, subió de la League One, o sea, de la tercera categoría, a la Champions League, con lo cual, hubo un equipo, que cogió en tercera división, y lo dejaron en la Premier muy asentado, pues con la lana, con Ricky Lambert, con Jey Rodríguez, con José Fonte, el central portugués, y bueno, pues hay un núcleo muy duro de jugadores que le llevaron de tercera a primera división, luego sumaron a Virgil van Dijk, ficharon a Fraser Forster, a Graziano Pele, que a mí me encantaba, a Juanmi Jiménez, a Coín, a Sadio Mane, que era buenísimo, y bueno, pues el Soton y a Dusan Tadic, y así es que el Soton tenía, pues muy buen ojo en el mercado, y por eso me gusta mucho, nos pregunta Rojo, si vamos a ganar el Leverkusen, recordaros, 29 de julio, amistoso en el Real Arena contra el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, yo es que de los amistosos nunca saco conclusiones, y de hecho, si hacemos algún vídeo post de algún amistoso, es lo primero que os vamos a decir, pues os haremos cosas que nos gustan, pero si en un amistoso algo va mal, no voy a quemar la casa, porque en un amistoso vaya mal, porque tampoco son bancos de pruebas que usan los entrenadores, en este caso Imanol, para probar un montón de cosas, en el año pasado, Imanol probó con el 4-4-2, Imanol metió, yo me acuerdo de Ander Martínez en Alemania, creo que contra el Gladbach, se lo metió por dentro, y evidentemente no era su sitio, pues estuvo bien, metió a Robert Navarro por dentro en el 4-4-2, y tampoco su sitio, entonces bueno, pues como lo vamos a usar para las pruebas, este año no hay un derbi, para que si lo perdemos nos tiráramos de los pelos, un derbi contra el Atleti, quiero decir, porque el de Osasuna sí que lo vamos a tener, así que bueno, podemos estar tranquilos con eso, y Koppel de Ideas, la última nos pregunta, si creemos que la idea de la Real es fichar un delantero titular o tirar con Sadiq, yo creo que la Real va a fichar un delantero complementario, un Sorloth para, tienes a Sadiq, pero ya lo dijo Roberto Lave, Sadiq Umar, en julio de 2023, o en agosto de 2023, no va a ser el Sadiq Umar del agosto de 2022, que es el que fichamos, el que sabemos que nos va a meter 20 goles, porque no lo hemos hecho en primera edición, pero lo sabemos, o lo intuimos, o damos por hecho que nos va a meter, pero creo que la Real va a fichar algo complementario, no top, porque no creo que se vaya a gastar ese dinero, pero bueno, un Alexander Sorloth de la vida, sí que creo que la Real lo puede fichar, aunque repito, creo que lo dije la semana pasada en esta misma sección, me sorprende que Roberto Lave fuera tan explícito en decir queremos a Alexander Sorloth, porque yo trabajando en la radio, buscando en el archivo, tengo todos los cortes de Lave, y en otras épocas sí que dijo, nos gusta mucho Skopolsen, y no vino, nos gusta Isaac, nos gusta Isaac y sí que vino, por ejemplo de Martín Odegaard nadie le preguntó, porque de Martín Odegaard no sabíamos nada hasta que de repente aterrizaron Jarry, con lo cual, bueno, pues como la Real fue un poco al despiste, nos hemos quedado a hacer ese canté con Alexander Sorloth. Nos quedamos aquí, estos son los 20 minutos de Q&A de esta semana, muchísimas gracias, porque la verdad que rellenar 20 minutos solo con vuestras preguntas me parece de una salud de esta comunidad, de este canal que es espectacular, así que encantado de responderos a todos, like, suscribíos, seguid a 90FC para las redes sociales, recomendadnos a vuestros amigos que son de la Real y que nos manden también sus preguntas, muchas gracias, agur. Gracias. 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 Gracias.